Esta es la calle Estanco del Aguardiente. Allí, enclavado en el mágico centro histórico de Cartagena, abrió sus puertas el restaurante La Picúa, un lugar diferente donde la comida caribeña es la invitada especial. La Picúa es un proyecto donde visibilizamos a través de un plato toda nuestra cultura caribeña. Venimos desde la faena del pescador hasta quien nos toma los productos que tratamos en la medida de lo posible, de que sean 100% frescos, que es lo que hace parte de nuestra promesa de venta. La Picúa, más allá de ser un restaurante, su apertura es un homenaje a los pescadores de la región, a la cultura, a la comida, a las costumbres caribeñas, tanto que el artista local Guadid de Boz lo plasmó muy bien en estos trabajos. Pero, ¿por qué La Picúa? ¿De dónde sale este nombre? La Picúa va como homenaje a esos pescadores que todos los días salen a su faena desde las 4 de la mañana a conseguir su sustento diario. Gracias a ellos, y por ser La Picúa un pescado valiente, que originalmente los pescadores lo conocen como la barracuda, nosotros lo conocemos, La Picúa es el sobrenombre que de esos pescadores le ponen a ese pescado por lo valiente y lo voraz que es. Se dice en el argol pescador que cuando un pescador no le acoger a una Picúa, es un pescador profesional. Comida exquisita, precios asequibles, con productos frescos, alta precisión del ají dulce y el toque secreto del carbón. La Picúa se eleva cada día con el respaldo y experiencia del exitoso Héctor Salcedo. Por pasión. Me invitaron al proyecto, conocí el proyecto, me enamoré del proyecto y estoy en él. Pues grandes cosas. Más que atender a un comensal en nuestro restaurante, es invitarlo a que viva una experiencia de toda la región Caribe en un solo lugar. Por sus ancestros, por sus familias, por un trabajo luchado en el mar, por los pescadores de la región que aportaron esta canoa como el evento decorativo, La Picúa al restaurante les extiende invitación, porque las historias en el mar pasan de generación en generación. Sí, claro. La Picúa nace como un homenaje que le hacemos nosotros a los pescadores, gracias a la relación que hemos tenido por años con ellos, a que somos cartageneros y que sabemos que más que bien todos los cartageneros hemos tenido o tenemos una familia pescador, que es pescador y que ha sobrevivido por eso. Tenemos una relación con ellos y ellos nacen, La Picúa nace como un homenaje a ellos.